Tango, ¿bien o qué? ¿Qué le pasa, hombre? ¿Qué está tan pensativo? No, ahí pensando vainas. Es que no sé si llegó la hora de ser papá. Ay, Tango, no diga. ¿Qué? ¿Ya le picó el bichito de la madurez o qué? ¿No me lo imagina usted de papá? Pues yo tampoco, Virri. Pero pues si llega, tocará afrontarlo con todas las consecuencias que eso pueda tener. Yo no tuve papá. Me ha hecho mucha falta. Así que yo no voy a dejar un hijo mío por ahí tirado. Es eso. Sí. ¿Y es que hay algún peligro de que alguna dama vaya a tener un tanguito? Pues... No, no, no. No, son divagaciones mías. No me pare bolas, Aguirre. Echando globos ahí. ...danes para nosotros. Bueno, otro día será. Otro día será. Papá, ¿por qué no me avisas que vas a venir con alguien? Ay, Paz, ¿tú también? Acuérdate que esta casa es antes mía que tuya y no tengo por qué pedirte permiso de traer a nadie y mucho menos a Alicia, que tú sabes lo que significa para mí. Señora, no se preocupe. Yo ya me iba. Yo no soy de poner problemas en esta casa. Ay, ojalá hubiera tenido esas consideraciones con mi mamá. No, por favor, no seas grosera. Yo sí te pido un poquito de respeto. Juan Manuel, que ella está feliz con su regalo. Déjala. Uy. ¿Quién está feliz con su regalo? Tatiana está feliz con su regalo, pero usted no, ¿verdad? Digo, los veo como tensos. Alicia, no sabía que estaba por acá. Sí, mía, pero ya me iba, tranquilo. Si quiere, la acerco a la casa. Pues, si la señora Paz no se le ofrece nada. No, no se me ofrece nada. Acérquela, tranquilo. A mí sí. Me puedes acercar a la droguería. Es que tengo que comprar algo, ¿vale? Vamos. Vamos. Perdón. Santiago, todavía por aquí. No, no, ya me iba. Voy a rezar por la salvación de tu negra alma. Pero, Santiago, que me trajeras un tinto de la cocinera, un chiste. Bueno. Bueno, cosa con tu papá. Eh, ahora que Aguirre se fue, ¿será que podemos hablar de nuestra presentación en Colombia Moda? No, tengo alternativa, ¿cierto? Y si no, no nos presentamos. Cuatro cosas, quiero decirte. Ok. Primero, el brochure... Despacito, que no soy la secretaria. Gracias. El brochure tiene que estar listo antes del lunes de la próxima semana. Ajá. Segundo, quiero mucho viento en la traje de las pasarelas. Mucho, mucho viento. Quiero que se sienta la textura de las telas, la calidad que tienen, ¿ok? Sí, puedo hacer eso. Ok. Eh, quiero a Johanna, a Jimena y a Capacho. Eh, y tú escoges a las otras modelos. Mi señora, ¿me esperaba? Sí. Sí, quería hablar con usted y aclararle que... que realmente las cosas serían muy distintas con su suegra si no fuera porque mi mamá sufrió tanto con el engaño de mi papá. Hola, hija. Hola, Tatiana, ¿cómo va el vivero? Bien, 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 ¿sabes que va muy bien? De hecho, por ahí tengo su invitación para que vaya a la inauguración. Qué bueno. Bueno, yo me voy a dormir porque... Ya está muy tarde. Bueno. Que descanse. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.